¿Cómo retirarnos de un curso del SENA? Primero que todo, ingresamos a la página de Sofía Plus. Ingresamos. Es importante aclarar que para esto se recomienda utilizar el navegador Mozilla ya que ocurre un error en Google Chrome en uno de los procesos. Vamos a esta pestaña y elegimos la opción Aprendiz. Después nos dirigimos a Ejecución de la Formación. Después a Desarrollar Ruta de Aprendizaje. Después nos dirigimos a Gestión de Novedades. Allí elegimos Adicionar Novedad. Nos dirigimos a Consultar Ficha de Caracterización y damos clic ahí. En este paso, si estuviéramos en Google Chrome nos generaría un error que es que nos aparezca esta pantalla gris pero sin la pantalla que está aquí en medio. Es por eso que se recomienda utilizar Mozilla. Después nos saldrá la lista de cursos en las que estamos inscritos y elegimos el curso del cual nos vamos a retirar. Damos clic en Agregar. Aparecerá el curso que escogimos. Damos clic en Detalle. Nos aparecerán los datos del curso y una pestaña que dice Tipo de Novedad. En esta pestaña escogemos la opción Retiro Voluntario y después el subtipo de novedad. Es obligatorio que las dos pestañas se completen. Cada uno escogerá su subtipo de novedad acorde a la situación que se le haya presentado. Y finalmente, si lo considera necesario dejar unas observaciones para especificar mejor el tipo de novedad. Después vamos a Guardar y ya se ha creado la novedad. Muchas gracias.